Este es Siloé Ciri TV para el mundo entero Martes 12 de Marzo de 2019 Empieza pues a llover acá en Siloé Ya las 3 ya se ha apagado Son las 6 y... 15 minutos de esta mañana De este... Martes 12 de Marzo de 2019 Empieza pues a llover después de Los últimos días muy calurosos en la ciudad de Cali Y especialmente en Siloé Y la lluvia pues Nos despierta a todos los siledinos acá en el sur de la ciudad De Santiago de Cali Esperemos que hoy Se reinicien los trabajos en el CDI Cuna de Campeones Que es acá en el antiguo control de la grisa Fernando Este es Siloé Ciri TV para el mundo entero Y ahí está pues el antiguo control de la grisa Fernando Y esperemos que hoy Se reinicien esos trabajos que se suspendieron hace 8 días Y que nos tienen muy preocupados Este es Siloé Ciri TV para el mundo entero El cable operando normalmente Hay energía Alcantarillado normal Al producto normal Las quebradas normal Hasta este momento Esperemos que No suceda absolutamente nada Y que la lluvia no sea tan fuerte Ahora más rato Iremos allá Al tanque de almacenamiento Entre la quebrada de Guarros Y el Río Cañón Alejo Para ver cómo Está la situación Para mostrarles Que ese tanque Es un tanque Que no sirve para nada Y que los residuos Terminarán hoy En el río Cañón Alejo Si siguen lo viendo así Siloé Ciri TV para el mundo entero Llueve pues acá en Siloé Este martes 12 De marzo de 2019